Discutimos un poquito porque es así, yo juro que antes la paso hoy y mañana es el cierre y que esté viniendo a Salto, la verdad que es un elogio muy grande para nosotros. Bueno, nada, contenta, contenta de estar acá en Salto, acompañando a Daniel y a todo el equipo del Frente Un País, es verdad, mañana tenemos el acto de cierre, así que es una pasada rápida pero prometo volver, es interesante caminar, caminar el interior de la Provincia de Buenos Aires, los que vivimos en el conurbano a veces creemos que lo que pasa en el conurbano es lo que pasa en toda la provincia, entiendo que muchas veces quienes hacen política pasan más veces por las ciudades grandes donde hay más concentración de gente y entonces los pueblos más pequeños van quedando un poco relegados, así que yo he tomado la decisión de que prefiero estar en estos lugares acompañando a nuestros candidatos, ahora que hay elecciones, pero sobre todo a nuestros compañeros y compañeras de ruta, de equipo, para saber qué pasa en la Provincia de Buenos Aires, qué pasa hoy en Salto, estuvimos hace un ratito en Colón, veníamos hablando para ver si podíamos hacer una pasada por Carmen Darigo pero estamos un poco atrasados de tiempo y necesitamos volver y lo interesante es de juntarnos con los vecinos y las vecinas en este caso de Salto, contarles cuáles son nuestras propuestas respecto a la propuesta de bajemos los precios que tiene que ver con bajar el IVA de la canasta básica de alimentos, también de las tarifas de luz y de gas, esto que los chicos ya pusieron en marcha que son los programas de alerta comunitaria respecto de la seguridad, nosotros tenemos un programa que se llama Alerta a Buenos Aires, los chicos lo pusieron en práctica en Salto con las modificaciones que necesitaba Salto y que les está dando muy buen resultado, nosotros creemos que hay que construir un país entre todos, que todos los problemas que tiene Argentina se resuelven con un gran líder, con un buen equipo, con prioridades pero además con responsabilidades compartidas, por supuesto que el Estado tiene la mayor responsabilidad, el Estado nacional, provincial y municipal, pero también es cierto que si no nos ponemos todos al hombro la tarea de construir un país unido, un país en paz, un país equitativo no lo vamos a lograr, así que acá estamos recorriendo, tratando de predicar un poquito esto que nosotros creemos que son básicamente convicciones, principios, valores que necesitamos no solamente en la política sino en toda la sociedad argentina y que creemos que se están dejando un poco de lado, así que cuando encontramos personas de bien, derechas como en este caso Daniel, como Micaela que además ahora integra la lista seccional, venimos a acompañarnos, creemos que la política se hace no solamente en época de elecciones sino también todos los días y básicamente todos los días acompañando a la buena gente, así que para mí es un placer estar acá, hacía muchísimo tiempo que no venía. Estuviste presente en las inundaciones y aportando desde Tigre, entendemos el trabajo y agradecemos a la comunidad de Tigre también, porque los pueblos que sean solidarios es muy importante y nosotros lamentablemente por la falta de obras de la desidia del gobierno anterior, nuestro pueblo se inunda y cada vez más y más seguido y entonces necesitamos no solamente las obras que la gobernadora está aportando sino también la solidaridad en este caso de Tigre, así que te agradecemos mucho. ¡Gracias!